de la clínica Adela de Char. El que van a ver a continuación se está haciendo viral desde anoche y duele y ha generado resistencia y clamor de la sociedad colombiana en contra de estos ataques a los médicos y al personal de salud. José Julián Vuelvas. Buenas tardes, mi nombre es José Julián Vuelvas Díaz, médico internista intensivista, trabajo en la unidad de cuidado intensivo de la clínica materno infantil Adela de Char de Soledad. En el día de hoy recibí dos sufragios, uno en mi lugar de trabajo y este llegando actualmente en mi lugar de residencia. Me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la unidad de cuidado intensivo. Nosotros, es imposible que dejemos morir a la gente. Nosotros fuimos formados para salvar gente. Esto es un pedido de auxilio y ayuda al gobierno nacional por mi compañera y por todos los médicos de este país. Por Dios, ¿hasta cuándo? Si salimos todos los días a trabajar. Y en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera las condiciones. Y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia. Por Dios, ¿hasta cuándo? Es imposible que dejemos morir a alguien. Fuimos formados para salvar. El personaje del día se hace viral muchísimo más. Ese video que acaban de ver es el médico José Julián Vuelvas. Barranquillero, amenazado ayer.